Vamos a Coquimbo, donde el local volvió a perder. Tres partidos seguidos de derrotas del equipo de Zulantay. Comenzó ganando Coquimbo a O'Higgins de Rancagua, Juan Luis González. 45 minutos del primer tiempo, así se fueron al descanso. Con nueve hombres terminó O'Higgins con diez. El cuadro de Coquimbo unido con Pablo Pozo como árbitro de este cotejo. Vamos al empate parcial. En la segunda fracción, tres minutos del segundo tiempo, será Luis Medina. El encargado de este centro diagonal, dejar el marcador uno a uno. Lo reiteramos, tres minutos del segundo tiempo, Luis Medina. En el uno a uno parcial para los de la sexta región. Pero quedaba más todavía en la cancha del Francisco Sánchez rumoroso de Coquimbo. Porque al minuto 22 del segundo tiempo, fleitas en el centro y un eterno. Aníbal Tunga González deflita el definitivo dos a uno. Con que O'Higgins da la sorpresa en Coquimbo venciendo al dueño de casa.